Hola amigos, ¿qué tal estáis? Aquí estoy de nuevo con vosotros un día más y quiero enseñaros algo. Quiero enseñaros lo que siempre os digo, que no es necesario que tengáis grande superficie de terreno para cultivar vuestros propios alimentos o que no tengáis gran superficie de terreno para tener un pequeño huerto. Bueno, quiero enseñaros estas fresas, que las hemos sembrado en maceta y hemos obtenido ya muchísima cosecha de ellas. Veis que están preciosas y las tenemos aquí en los balcones de una ventana. Hemos sembrado fresas, hemos también sembrado cebollas en macetas, hemos sembrado lechugas, hemos hecho maceta huerto de pimientos y tenemos todas las ventanas, todos los balcones preciosos y vamos a obtener de ellos una buena cosecha. Simplemente, bueno, pues era enseñaros eso, que no es necesario que os agobiéis si no tenéis terreno, no es necesario que lleguéis. Por lo que me decís algunos, no, mira, es que yo no puedo. Sí, tú puedes, todos podemos. Simplemente, pues ya veis. Ahora vamos a coger y vamos a hacernos, pues de postre, fresas, pues ricas, ricas, además fresas solas, sin nada, al natural. Eso, pues, es un manjar de dioses. Y veis, aquí tenemos otro pequeño invento. Tenemos una cebolla, lo que os decía antes, una cebolla en una maceta. Podéis hacer maceteros más grandes con más cebollas y vais a tener mejor resultado. Bueno, esta es un poco una pequeña para hacer aquí un experimento y luego la traspasaremos a otra mayor. También os invito a que hagáis experimentos, pues, por ejemplo, coger una botella y en una botella le hacéis unos agujeritos laterales y plantáis, pues, una o dos cebollas. O un recipiente de estos de PVC de agua más grande, pues, podéis hacer una especie de jardín alrededor con cebollas y vais viendo cómo crece, ¿no? Es decir, que podemos buscar también, pues, experimentar, buscar una estética, pues, igual que hacemos con las plantas ornamentales, podemos hacerlo con las plantas de la huerta, que al fin y al cabo también pueden ser ornamentales, al igual que las otras. Así que, bueno, nada más. Lo he dicho. Cultivad, cultivad y cultivad. Cultivad y cultivad.